¿Qué es el día de la oficina de la oficina del taller o de la tienda en donde trabajas? ¿Qué es el día de la oficina de la oficina del taller o de la tienda en donde trabajas? ¿Qué es el día de la oficina del taller o de la oficina del taller o de la oficina del taller o de la tienda en donde trabajas? ¿Qué es el día de la oficina del taller? ¿Qué es el día de la oficina del taller o 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 de la oficina del taller? En donde los tabuladores de cualquier gasto salarial son públicos y publicados en formatos abiertos. Sin embargo en el ámbito privado, donde la gran mayoría de las personas laboran, sigue siendo un tabú hablar del sueldo de tus colegas o superiores. Esta política de I don't ask, don't sell, no preguntes y no digas, no beneficia a nadie más que a los empleadores, quienes tienen mayor control e influencia a la hora de negociar salarios y prestaciones. Lee también, opinión, inteligencia artificial, democratiza sociedades o exacerba desigualdades. Un mundo donde se mantienen encubiertas las decisiones salariales contribuye a que exista un ambiente competitivo y agresivo en el espacio laboral. Son quienes negocian más duro, por más tiempo y finalmente, mejor quienes tienen mejores salarios, y no necesariamente las personas que tienen más responsabilidades. Los sesgos y el secreto salarial benefician en el mundo a los hombres. Hoy, en pleno 2019, múltiples iniciativas y llamados desde los curules de las cámaras se han hecho para frenar este patrón que impacta negativamente a las mujeres en todos los sectores. De acuerdo con datos de la última encuesta nacional de ocupación y empleo, ENOE, de Inegi, el sector de servicios, el que emplea más de la mitad del país, presentó una distribución en donde el 63,4% de los hombres contaban con mejores salarios que el 36,6% de las mujeres. Es decir, el sector con mayor equidad del país, donde las capacidades físicas no pueden explicar las discrepancias y en donde las mujeres se han empleado históricamente, sigue manteniendo una brecha de 6 a 4. Entre hombres y mujeres, la urgencia de rescatar a las mujeres del fondo de la pirámide salarial nos invita a replantear los controles y contrapesos que el gobierno plantea para que las empresas de todos los ámbitos dejen de tomar decisiones discriminatorias. Islandia es el primer país del mundo en prohibir la discriminación salarial por motivos de género y Alemania. Recientemente dio un gran paso para reducir la brecha salarial de género con una nueva ley que entró en vigor. En enero de este año, lee también, opinión, cómo convertir a México en la capital de gobierno digital. Foto, entrepeneur, la ley alemana permite a todos los empleados averiguar cuánto están ganando sus compañeros de trabajo, mientras en Alemania la brecha salarial es del 21%, para México, de cada 100 pesos que gana un hombre, nosotras nos quedamos con 75 pesos. Según un reporte de 2018 de la OCDE, las mujeres ganamos 34,2% menos en promedio que lo que ganan nuestros compañeros. Entonces, saber cuánto ganan los demás es integral para resolver el problema de la brecha salarial y es una solución que da poder a las mujeres de México para insistir en que se corrijan los salarios. La transparencia salarial. En México no debería de ser un sueño imposible, es una solución realista y que se puede implementar. Es por eso que estoy trabajando en una iniciativa de ley que ayude a eliminar la brecha salarial, considerando la generación de información, permita el estudio de los factores que impactan en la brecha salarial de género en nuestro país, podría interesarte, opinión, para reescribir el mundo, más niñas y mujeres en la ciencia.